Bueno, bueno Oh, mira que salse, como me muevo, loco Hey, que placer, estamos en un nuevo vídeo Si escuchan ruidos de fondo, es que están de obras por mi barrio Y se escuchan como, eh, sierras Mira, se escucha cositas, se escucha gente picando Tengo una cabeza ya que me va a explotar ¿Dónde estamos hoy? Estamos en coreografía oficial de mal de la cabeza ¿Por qué estoy de pie? ¿Por qué estoy de pie? Porque vamos a intentar aprender Aprender la coreografía de mal de la cabeza de Katy Angel Solo se ve esto, ¿vale? A lo mejor si pongo la cámara un poquito más hacia arriba De esta manera a lo mejor me veis un poquito más Bueno, se me ve un poquito más Pero bueno, tampoco se me ve mucho más Espérate, si cambio el objetivo, voy a cambiar el objetivo Un momento, gente Vale, gente, he cambiado de objetivo Este es el objetivo que me hace un poquito Mira, cara de pez, en plan, hola He cambiado este objetivo Que es un objetivo que, bueno, hace más Pues, ojo de pez Y se me va a ver un poquito más Parece un pulpo Con este objetivo, pues, se me ve Lo que me hace el cuerpo Y vamos a intentar un poquito lo que es bailar Por lo menos me pongo aquí Y me pongo aquí a bailar, ¿sabes? Esto aquí, bueno, pues, no pasa nada No pasa nada Esto es, esto es La cama, que no la, que no, eso la cama Es un sofá cama, no he hecho tal Pero bueno, no pasa nada Bueno, aquí estamos Katy Angel Vamos a ver el rollo Me pongo así Madre mía, es que me veo raro, ¿eh? Este es el objetivo que yo suelo utilizar en los vlogs ¿Vale? Para que se me vea lo que es más el espacio Pero es que se ve mi cuarto entero, ¿eh? Se ve mi cuarto entero Aquí la tele Madre mía, ¿eh? Pedazo de objetivo Es que se ve hasta el... Mira, se ve todo, ¿eh? Se ve todo Puedo hacer zoom Ese es como se vería la otra cámara, ¿vale? O sea, el otro objetivo se ve así Con este ¡Viva! Empezamos Empezamos, ¿eh? Vale A ver El primer paso es este, ¿vale? Tengo que estar Lo que es de rodillas Y me levanto, ¿no? Vale Espérate Voy a hacerlo desde el principio No sé si me veis Vale Vale Primer paso lo hemos conseguido Sale la publicidad ¡No lo veo! Ok Esto es fácil ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale No pasa nada Eso solo es andar, ¿no? Vale Vale Ese gesto me tengo que quitar los cartos Por ahora no es fácil, ¿no? Pero ahora son los manos Luego vuelta, ¿eh? La vuelta es muy importante ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué te parece, eh? ¿Soy un máquina o no soy un máquina? ¿Pero qué estoy haciendo? Dije Dije Si llegáis a 20.000 likes Subo la coreografía Así sale Y aquí está Vale Lo importante es la cara Poner cara como de malévolo La YouTube drama que está ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Menudo vacío, ¿eh? Tronco Vale, ya está Vale Oh, este Oh, oh, oh Vale Vale Oh Vale, vale, vale Ese gesto, ese gesto, vale Es fácil, es fácil Es Aquí estoy, no sé qué Vale, espérate, espérate Que si me he ido, me he ido Me he ido No, 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 no Y luego ya como era Eh, vale Yo, y el gesto este El sexy Vale, vale La vuelta Vámonos Oh, oh No, oh Vale Es que estoy mal No Es que estoy mal de la cabeza Eza No es así, ¿no? Eza, eza ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida, de verdad? No pasa nada, amigos Vale Bla, bla, bla Es muy mal de la cabeza Madre mía, tío Madre mía, qué vergüenza Es que yo bailo mal Esto es como el Just Dance Este Pues esto es peor Porque es que Oh, hostia Hostia, ese gesto de manos Vale, es como Bla, bla, bla Bla No, no No, no lo he hecho igual No, no Oh, este, este, este pase sexy que Este pase sexy que Bueno, bueno ¿Y este? Bueno, yo con quien me apoyo Yo con quien hago el tronecito Bueno, me apoyo aquí Imaginariamente Y es Así, ¿no? Te ponés así como de Como de Uy, hostia Que dolor de espalda Estoy yo ya mayor, ¿eh? Me pongo así Y Doy como cachetadas ¿Qué estoy haciendo? Por Dios Vale, es gesto de De pierna Y es Hacia atrás Vale Parece que un pato mareado Sé que soy un pato mareado De verdad Soy un pato mareado Pero esto que complicado es Hacia delante Luego hacia atrás Giro para acá Yo ya no sé qué hacer Yo ya Sito loco, tío No puedo No puedo Es que esto Soy muy patético, tío Mira que lo estoy intentando Yo de verdad Lo estoy intentando Estoy poniendo Mi afán Mi fuerza Pero no puedo, tío ¿Ya? Estás muy mal De la cabeza Bueno, bueno Y es que estás mal De la cabeza Para arriba Vale Este gesto de mano Va Oh 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 ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me tiran El gesto este De sacar culete Ay, ay Y haces un gesto de culo En plan Toma Mira ¿Has visto que twerk? ¿Eh? Que twerk Yo lo digo ahora en serio Espero llegar a muchos likes Yo solo digo que espero que llegar a muchos likes Porque es que esto no es normal O sea, te lo digo a ti en serio Mira Espero que lleguemos a muchos likes Porque es que esto no es normal O sea, la primera vez que yo hago esto De bailar aquí Vale Este es el paso de la cabra Yo le llamo Bueno, bueno Que hay como un poquito de salsa, ¿no? En plan Oh Oh El baile del pulpo, ¿vale? Porque con esta cámara parece Que soy un pulpo Oh Mira que salsa Esto es como me muevo Loco Ey Oh Es patético, ¿eh? ¡Ah, qué dios esto! De verdad Me estoy Me están dando unos calores Que flipan Esto Aquí es el fiction No me vean Esto no me falta Yo me estoy liando ya Me estoy liando con tantos saltos Con tantos botes De un lado para otro Este paso Vale Es el que más me gusta Oh Es como muy sexy, ¿no? Es como Para atrás Abajo Baja 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 Ya no Tampoco voy a bajar tanto Que me muero Que me muero Oh Me dio un beso Gracias Sube tu vídeo bailando Ayúnete Por favor No solo paséis a Katy Ángel ¿Vale? Sé que muchos vais a ser malévolos Por favor No le paséis este vídeo Mía bailando Los conozco, ¿eh? Como Mira Os lo juro que como posté este vídeo En su Instagram O en algún lado Como este vídeo Lo subo a Katy Ángel A su Instagram Y reaccione a él Os lo juro que me puedo morir Y puedo Me puedo ir Pero me voy corriendo O sea, de verdad, ¿eh? No seáis malos Ni malas No seáis malévolos No seáis malévolas No enviéis este vídeo Este es para nosotros Porque os lo prometí Porque soy patético bailando Así que nada, gente Espero que os haya gustado Creo que no hay nada más, ¿no? Solo va Ya está Ya está No hay nada más Espero que os haya gustado Mi súper técnica baile Soy, bueno Soy bailarín profesional Soy uno de los mejores de España Como os habéis dado cuenta Con mi técnica de baile, ¿no? Mis pasos Son pasos secretos Me he ido, pues Años y años Por diferentes culturas Aprendiendo nuevos pasos de baile Y es impresionante No me vais a poder nunca llegar A mi nivel Porque es imposible Así que Tampoco os esforcéis Porque no se puede No se puede Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Es un vídeo de humor, ¿vale? Un vídeo de humor Ya veo a gente que se ofiende por todo ¡Añelo! Es que si no bailas bien ¿Por qué haces un vídeo bailando? Es que, Anielo Me estás ofendiendo Me estás ofendiendo a mis ojos Así que, ¿vale? Tómalo con humor Porque esto es humor Nada Os lo prometí Cuando salió el Rayusel Y cuando reaccioné Dije Si es muy apoyado Eh... Pues Haré la coreografía Y aquí está Por cierto Hay más coreografías Y no se me olvida Y no se me olvida Que os prometí Hace tiempo El Suffle Así que... Así que... Ya... 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 Ya vendrá Ya vendrá Nada Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Chao Es que... Ha sido muy raro Tío De verdad Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete